Episodio número 107. ¿Cómo organizar un día de esfera de contacto? En networking. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, yo estoy muy entusiasmada. ¿Tú cómo estás? Cuéntame. Sí, yo estoy muy entusiasmado aquí preparando también la Convención Nacional de este año, que tendremos una experiencia muy distinta en streaming, online, con ponentes internacionales, por cierto, todo en castellano, con traducción. Tenemos un experto mundial en liderazgo que nos hablará del liderazgo. Creo que también va a ser algo muy interesante. Y no olvidar los premios regionales. A ver si toca a vuestros grupos o a vosotros mismos, que también habrá premios individuales. Así que animo a todos a que se apunten a nuestra Convención Nacional el 5 de noviembre. Vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Cómo organizar un día de esfera de contacto? Todos los grupos estamos empezando este nuevo ciclo lectivo, digámoslo así. Estamos organizándonos para crecer. Y bueno, ¿cómo podemos organizar un día de esfera de contacto para que asistan muchos invitados y pueda ser un éxito? Mira, yo mirando los datos veo que hay muchos miembros y muchos grupos que la tercera semana de mes, que es según nuestro calendario, cuando hemos de tener el día de las esferas de contacto, pues que tienen más invitados. Por eso, yo para poder ayudarles a todos a que tengan un día de esfera de contacto exitoso, tengo aquí siete pasos sencillos, siete pasos sencillos para poder organizar. Pues vamos a empezar por los siete pasos. Si te parece, los nombramos todos y después empezamos a analizar y a estudiar cada punto. Pues antes, solo explicar. Un día de esfera de contactos es un día en que una esfera de contactos, pues legal financiero, marketing y comunicación, eventos, bueno, lo que sea, expone lo que hace y también quién busca para poder participar de su proyecto específico de esfera de contactos. Y por lo tanto, esto es válido. O sea, una esfera de contactos de una o dos personas, ¿vale? Es una esfera que está creciendo, como una esfera de contactos de 12, 13 o 14. Da igual. Estos siete pasos son iguales. Primer paso. Tener claro cuáles son los especialistas que tenemos en nuestra esfera, el día de hoy, y cuáles necesitamos de tener. Cuáles tenemos y cuáles necesitamos y plasmarlo en el plan de esfera de contactos que todos los grupos tienen. Segundo paso. Decidir qué oferta integrada queremos desarrollar. Ya os explicaré. Tercer paso. Decidir dos o tres especialidades que puedan beneficiarse de participar en nuestra esfera y que todavía no formen parte de nuestra esfera. Cuarto paso. La semana dos de cada mes, o sea, la semana antes del día de esfera de contactos, presentar en la reunión esas especialidades que necesitamos. El quinto paso, pues es el mismo día de la esfera de contacto, que también ya explicaremos cómo podéis utilizarlo mejor. El sexto paso es hacer un seguimiento adecuado al día de esfera de contactos. Y el séptimo paso, pues es integrar los nuevos miembros que puedan haber venido de este día en la esfera y de contacto y en el grupo de BNI a que pertenecéis. Primer punto. Tener claro cuáles son los especialistas que tenemos y que necesitamos en nuestra esfera de contacto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo, es mirar los especialistas, o sea, vamos a imaginar que yo soy de la esfera de marketing, tu esfera, y pues tenemos múltiples empresas y decidimos que nuestra esfera, mira, no tenemos imprenta, es muy importante que tengamos imprenta y es muy importante que también tengamos un rotulista, que no tenemos todavía. Y entonces decidimos quiénes son estas especialistas que queremos tener y nos enfocamos en tener dos o tres que nos quedan para la dimensión que estamos buscando. Cada grupo tiene una dimensión, imagínate que son diez, pues tú, por ejemplo, en tu caso yo sé que son, vosotros sois cinco y queréis ser diez, pues es muy importante que todos sepan y estén, pues de acuerdo, cuáles son las cinco especialidades que vosotros necesitáis para que todos, vosotros y ellos puedan facturar más. Perfecto, o sea que el factor común es que podamos facturar más. ¿Cómo generaremos? ¿Cuáles son los empresarios o las profesiones que nos ayudarán a generar más negocio? Sí. Así que esto nos lleva al segundo punto, que es decidir qué oferta integrada queremos desarrollar. Esto es un tema que a veces los miembros no lo tienen claro. ¿Qué es una oferta integrada? Es un producto o servicio que puedan vender todos. Y aquí me dirás, pero Tiago, hay cosas que me cuestan un poco vender, yo no sé si puedo vender a la vez que otro compañero, pues entonces quizás sea mejor que os podáis dividir en dos esferas de contacto. Te voy a contar un pequeño ejemplo. En un grupo había un consultor de empresas y entonces servicios a empresas, pero también había una empresa de fotocopias. Y claro, aquí la pregunta que uno hace es, ¿y cómo que van a vender en común el compañero de fotocopias, o fotocopiadoras mejor decir, y el consultor de empresas? Pues la verdad es que muy poco. Por lo tanto, en esencia, estas dos personas pertenecían a dos esferas. Lo que se hizo en este grupo fue de separar en dos esferas. Una para servicios a empresas, para directivos, que es el consultor de empresas, consultor de procesos, bueno, el coaching ejecutivo. Y por otro lado, apoyo a empresas, a oficinas, ¿no? O sea, mantenimiento y apoyo a oficinas. Y entonces la fotocopiadora, extintores, material de oficina, limpieza de oficina, porque ahí sí pueden vender cosas y productos semejantes. Entonces, tener muy claro cuál es la oferta integrada que queréis desarrollar, y si no hay, pues entonces significa que tenéis que dividiros y no pasa nada. Seréis más pequeños, pero seréis más fuertes. Por eso es muy importante decidir qué oferta integrada queréis desarrollar. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos dicho que vamos a ofrecer consultoría de marketing integral, y a partir de ahí, pues entrará la persona que haga los rótulos de la empresa, la imagen corporativa, los rótulos, pues la página web, los eventos de la empresa, la impresión de todo lo que se necesita para la imagen corporativa. Y al final, estamos encajando todas las piezas que nos faltan para buscar otros profesionales que puedan integrarse en nuestra oferta. Y eso nos lleva al tercer punto, que es decidir dos o tres especialidades que puedan beneficiarse de participar vuestro Día de Esfera. Son dos o tres categorías, especialidades que no existan todavía en vuestro grupo, y debéis de invitar solo a dos o tres especialidades, pero múltiples personas de estas especialidades. A veces nosotros decimos, bueno, ahora vamos a invitar, necesitamos estas categorías y les decimos como cinco o seis. Y las personas les se pierden. Por eso yo os diría, invitad dos o tres, incluso que podamos tener múltiples personas de esa categoría. Dame un ejemplo, Alejandra, en tu caso, a la fecha de hoy, ¿qué categoría necesitaría vuestro grupo, por ejemplo? Una. Pues estamos buscando un consultor de marketing, porque creemos que él podría meternos a todos. Entonces yo os animo a que lo preparéis, que hagáis un listado de consultores de marketing de vuestra región, que podáis invitar y que busquéis que coincidan en el día de esfera de contactos de vuestro grupo, porque así, bueno, como son múltiples, tendrán probablemente más ganas de apuntarse como miembros, porque solo hay lugar para uno, pero vosotros, y este es el beneficio, podéis elegir el mejor. No mejor técnicamente, sino la persona que esté más acorde a vuestros valores y vuestra manera de estar y de actuar. Por eso vosotros podéis decidir desde la abundancia. Si solo hay un candidato, pues es más difícil. Pero si tenéis dos o tres, y además con ganas, es mejor. Por eso es muy importante, y si dos o tres, no es cuatro o cinco, es dos o tres especialidades que puedan beneficiarse de participar en el día de esferas. Recordad, no seleccionemos las personas como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Si no cuadra con nuestra filosofía de negocios, pues mejor esperar a que venga la persona que encaje muchísimo mejor. Porque finalmente, lo que está en juego es la reputación de nuestras empresas. Ahora viene el punto cuatro. En el punto cuatro es la semana antes, que es la semana dos de cada mes. Pues el líder de la esfera o alguien, después de que los invitados hayan salido, explica a los demás miembros que la semana que viene tendremos esta idea de esfera de contactos y que necesitamos estas especialidades. ¿Y por qué? Por ejemplo, en tu caso, tú dirías, necesitamos un consultor de marketing que cuando venga nos irá de maravilla porque, mira, podremos hacer esto, esto y esto. Entonces, todos nosotros ganaremos más negocio. O sea, no estamos invitando a una persona solo para que el grupo tenga más un miembro, sino que estamos invitando a una persona específica de una especialidad específica para que todos los miembros de esa esfera puedan hacer más negocio y estar más fuertes en el mercado. Por eso, el punto cuatro es que en la semana dos presentéis a los compañeros quiénes son las categorías que estáis buscando y por qué. Perfecto. Eso está entendido perfectamente. Pasamos al punto cinco. ¿Cuál es el día de la esfera de contacto? A ver, ¿cómo organizamos el día? Bueno, el día de la esfera de contacto es... Bueno, hay un momento de aponencia principal, que es, pues, de cuatro o cinco minutos, la coge en la esfera de contactos y se presenta. Hay unas diapositivas que también ahora aquí pondremos un enlace para que podáis bajarles. Hay unas diapositivas que pueden utilizar, una plantilla, donde presentaréis cada miembro, lo que hace la oferta integrada que tengan y, pues, también explicar cómo puede que estas especialidades, que ojalá estén de invitados en esta reunión, pueden colaborar con vosotros. Es muy evidente que vosotros estáis buscando a estas personas. Si ellas entran, hay esta oferta integrada. Podéis trabajar de esta manera. Todos terminaréis beneficiando de participar. Por eso el día de la esfera de contactos es esta presentación de la esfera que hace, que busca y, pues, si todo ha ido bien, habrá muchos candidatos para que puedan reforzar las esferas y ellos y vosotros terminaréis teniendo, pues, más negocio, más referencias y participando en un grupo más fuerte. Recordad, es importante que hablemos de proyectos, de objetivos y de números, porque es el lenguaje que entendemos los empresarios. Porque si requiere un esfuerzo especial de nuestra parte pertenecer a este grupo, pues queremos saber qué resultados podemos obtener, claramente. Sí, yo añadiría que es muy importante que entréis en contacto con vuestro secretario tesorero y le pidáis cuál es la fecha en que presentará vuestra esfera. Yo recomiendo que cada mes, pues, la tercera semana, una, dos o tres esferas puedan presentarse según la dimensión del grupo y el calendario, pero que se presenten y que vosotros sepáis de antemano cuándo es el día en que os tocará presentar. ¿Por qué has elegido la tercera semana? ¿Por qué está elegida la tercera semana para hacer el día de la esfera de contacto? Bueno, por una cuestión muy sencilla. La primera semana es cuando el grupo se reúne, hay mucho trabajo de los comités de miembros, equipo de apoyo al presidente, secretario, y por lo tanto ahí es cuando estamos organizando la labor del grupo. Y la última semana de mes hay también la reunión del equipo de liderazgo, donde el equipo de liderazgo establece objetivos, revisa los números y todo. Y eso nos deja con la segunda y la tercera semana. Bueno, en algunos meses habría cinco semanas. Por eso las segunda y tercera semanas son, para distribuir un poco el esfuerzo, son las semanas más eficaces para que el grupo esté por la labor de crecer y de reforzarse. Por eso es la segunda y tercera semana. Ahora, si por ejemplo el grupo tiene, si el mes tiene cinco semanas, pues podéis tener en dos semanas consecutivas dos días de esfera de contactos. Lo único es que no coinciden la primera y la última semana porque hay otras funciones del grupo. Y además está comprobado que la tercera semana, por estadísticas de nuestra región, la tercera semana siempre tenemos muchísimos invitados, ¿verdad? Sí, hay un 30 o un 40% más de invitados por reunión de los que hay en las otras semanas. Pero esto es porque los miembros y los grupos sí que están aprovechando esta estrategia y, claro, están también produciendo resultados. Nos pasamos al punto 6. Tenemos el día de esfera de contacto y ahora nos toca un seguimiento adecuado. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, el seguimiento es hacer el seguimiento como comercialmente se hace, ¿no? de la manera de concertar entrevistas con las personas en el mismo día para que puedan tomarse una decisión de si quieren incorporarse y vosotros también, pues los miembros también puedan decidir si quieren que ellos incorporen o no. Pero es muy importante que hagáis un seguimiento adecuado y aquí por adecuado es en tiempo. Es entrevistar siguiendo, pues, pidiendo el compromiso de los nuevos miembros y también que veáis si en esta entrevista, además de los compromisos hacia el grupo, que solemos preguntar, si ellos están por la labor de colaborar en la oferta integrada que estáis proponiendo. Por eso, les entrevistáis, sabéis si se comprometen, asistencia, formación, aportación, pero también cómo se ven ellos trabajando con vosotros en vuestra oferta integrada. Y claro, la idea es que si la habéis invitado bien, si la habéis presentado bien, pues las personas tengan muchas ganas de poder participar. En mi región, por ejemplo, la entrevista la hacemos inmediatamente después de la reunión. ¿Vale? Incluso te voy a contar una historia que pasó en un grupo. Había dos personas de una categoría que era de inmobiliaria, que querían las dos integrar y claro, ha costado el grupo de elegir, decidir cuál sería aquella que podría quedar. Resulta que ellos han hablado uno con el otro y uno se quedó con compra y venta y otro con alquiler y así los dos han podido integrar el grupo. Por eso, es muy importante que se haga el seguimiento adecuado para que podáis tomar una decisión y puede que incluso pasen situaciones como estas en que donde antes esperabais solo tener una persona, ahora tenéis dos y yo creo que eso puede ser muy interesante para todos. Eso sería genial. Y también es muy importante que una vez haya acabado la reunión, se le haya hecho la entrevista, además de que el presidente o la persona responsable le llame para saber si su candidatura o no se ha aceptado, la persona que lo invitó haga un seguimiento porque en definitiva la relación de confianza pesa muchísimo. Y si a un amigo mío yo le llamo y le digo oye, ¿qué te ha parecido? Mira, sí me han dicho que me han aceptado en el grupo. Es muy fácil que como persona de confianza yo le pueda ayudar a decidir que entre mucho más rápido. Bueno, y el punto 7 es el cierre de todo. Integrar el nuevo compañero, sea en la esfera, sea en el grupo, pues en el grupo que haga el programa de éxito para miembros, que participe del pasaporte, bueno, de las cosas que son comunes a todos los miembros, pero que también vosotros pues le integréis, por ejemplo, si hay un grupo de WhatsApp, a partir de una determinada dimensión puede que sea interesante que cada esfera tenga su propio grupo de WhatsApp, donde comuniquen cosas sobre el negocio y tal. Si ya tenéis una, si ya sois un power team con más de seis miembros y tenéis una reunión semanal, pues también informarles de cuándo es esa reunión. Bueno, pero o sea, cuanto más rápido y fuerte sea la integración de la persona, más rápida y fuerte será la capacidad que tengan de generar negocio para los demás. Por eso el punto 7 es, no es suficiente que se haya apuntado y pagado la membresía y tal, es muy importante que ahora vosotros pues le integréis, que hagáis unos a unos con él, que os conozcáis mutuamente, y cuanto más aceleréis ese proceso, más negocio y más rápido se podrá generar entre todos. Pues es muy importante cuidarlos porque son bebés BNI, digámoslo así, ¿vale? Y pues poco a poco tienen que ir integrándose, conociendo todo nuestro lenguaje, nuestra forma de hacer las cosas, pero si tienen ganas lo harán rápido, pero también con un acompañamiento adecuado por parte de todos los miembros. Pues yo creo que hemos hablado de los 7 puntos ya, los dejaré, estarán explicados también de forma escrita en nuestro blog, y estarán los enlaces para que podáis bajar todo el material. Sí, yo lo único que me gustaría es, es muy importante que esta esfera de contactos sigue trabajando nuestra causa noble, la de generar prosperidad para los miembros, para los empresarios y para las familias que dependen de ellos. Y esto es una manera muy práctica de lo que hablábamos la semana pasada de restart the world, de reiniciar el mundo, de hacerlo negocio tras negocio, reforzad vuestra esfera de contacto, os estaréis ayudando a vosotros mismos, a vuestros compañeros de la esfera y a estos empresarios que pueden beneficiarse de trabajar con vosotros. Y por eso estaremos ayudando negocio tras negocio, esfera tras esfera, grupo tras grupo, a nuestra causa noble, generar la prosperidad y ayudar a través del aumento de los negocios a miles y miles de familias por toda España. Muchísimas gracias por el podcast de hoy, espero que os haya gustado y agradeceros también siempre los comentarios que ponéis en el blog y en redes sociales y vuestras aportaciones a estos temas. Nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomade.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa.